hola amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más amigos y amigas de youtube feliz martes en este día pues vengo con otro videito más espero que les guste y pues en esta ocasión verdad este se va a tratar de que les quiero enseñar ya no sé si se recuerdan cuando yo les enseñé los esquejes que los empecé a plantar en fibra de coco y perlita y pues ahorita les voy a enseñar cómo ellos han enraizado y ya pegaron algunos verdad no todos porque pues en esta ocasión solo les voy a enseñar dos de ellos que son de esta mata no sé si se recuerdan en el vídeo anterior pueden ir a checar que es en el vídeo de hecho aquí les voy a dejar escrito cómo se llama el título del vídeo para que vayan a checarlo y pues muchas gracias por estar aquí conmigo siempre y estar al pendiente de mis vídeos muchas gracias porque se están suscribiendo a mi canal por ese apoyo y que dios les bendiga y los cuide en donde quiera que estén espero que todos estén bien verdad y pues así está esta planta y miren los esquejes de ella sólo hice dos porque pues yo no sabía verdad si porque a veces algunas plantas son muy delicadas o muy como les dijera rebeldes que a veces no quieren pegar pero en esta ocasión pues yo quise probar con dos esquejes de ella porque esta mata pues no tiene mucho que yo la obtuve de hecho no tiene ni el año y cuando yo la obtuve estaba pequeña pero miren ahorita qué tamaño está llena de esquejes que incluso ya les he mencionado verdad que ella me dio semillas y pues por ahí ya va a florear su matita de ella de semillas y miren el color de ella es súper hermoso si la vieran en persona se enamorarían de ella verdad y entonces este pues ahorita les voy a enseñar que sus esquejes de ella ya enraizaron incluso ya les vi que traen flores y pues ahorita los vamos a plantar en su tierra que ya ellos ya van a estar ahí estables y pues posiblemente para la primavera pues va a haber disponible de ella posiblemente verdad porque tengo muchos que quieren de ella porque esta planta es bien hermosa pero tengo muchas personas que están en lista de espera pero espero que no sé que sé que no se impacienten verdad de hecho ya tengo el aire de ella ella se llama sea pero sea veo algo así ahí les voy a dejar el comentario para que vean cómo se llama ella por aquí tiene ya su bolsita que me va a dar más semillas y pues miren así está el tamaño y por aquí está llena de esquejes de hecho un esqueje que voy a enseñarles ahorita de ella ese esqueje yo lo yo lo corté ya desde aquí del fondo de la maceta como por aquí y ese ya lo corté con raíz verdad es ella ese casi no tuvo tanto problema y es ese rapidito se se estabilizó en la fibra de coco y la perlita pero el otro lo corte les voy a enseñar de dónde lo corte a ver si está por aquí aquí está miren a por aquí está donde le corte déjenme ver que está miren ahí es donde le corte el esqueje a ella miren todos los esquejes que trae ahí es exactamente ese esqueje que yo corte ahí ya no tenía raíz entonces ese es el que les voy a enseñar ahorita lo vamos a plantar en ahorita ya en su tierra que es de ella verdad que ahí va a estar ya estable para que ella pueda pegar y estos son los esquejes miren ahorita lo que vamos a hacer es trasplantar verdad a unos botecitos más o menos ya así de tamañito no sé exactamente de qué tamaño son estos porque no no he checado verdad pero si son botecitos ya grandes este es el otro que quité de abajo que ese ya tenía raíz y ahí está entonces ahorita los vamos a sacar de la fibra de coco y pues vamos a plantar los en estos botecitos verdad primero vamos a plantar este este que ya tenía que ya tiene este que ese ya tenía raíz verdad este ya ese no necesito enseñarles que agarró raíz porque en realidad ya tenía raíz vamos a ponerle tierra al botecito así más o menos porque lo voy a sacar este lo que tiene es fibra de coco miren miren toda la raíz que trae ya vean ahí va sacando más raíces ya este ya está súper listo le vamos a quitar un poquito de fibra de coco para que no lleve tanto y poder controlar después la humedad ver así le vamos a dejar nada más no importa que lleve un poquito de fibra de coco verdad porque pues eso le ayuda a seguir enraizando y le va a ayudar a ponerse bonita de hecho ya veo que traen flores ahí ya van a empezar a florear pues se las voy a enseñar pero esta es la mata de esas son dos es quejes de ella y pues les digo este ya tenía raícita verdad ahorita van a tener su tierra que es de ellos bueno ahí está miren así quedó pues ya este botecito aquí nos sobró fibra de coco pues nos va a servir para enraizar algo otra planta más adelante y así quedó ahora vamos a ponerle a este tierra esta es una tierra bien drenante que ya les he enseñado más o menos que tierra es la que yo uso si no pues más adelante les voy a hacer otro vídeo este les recuerdo que no tenía raíces ya les enseñé de dónde lo corté y pues yo no lo dejé este cicatrizar como dicen va 5 días 3 días 4 días 10 días no yo lo hice lo corté y lo dejé como 2 horas enraíz este con perdón con lo dejé con enraizador un rato y a las 2 o 3 horas lo planté y pues miren ahorita vamos a ver que tanta raíz ya sacó él porque esta mata yo creo que ya tiene mucha raíz porque no oh wow hasta abajo se le siente vamos a sacar miren miren ahí se le ve de hecho le quité toda la fibra de coco miren toda la raíz que ya sacó es increíble es buena mata esta mata rapidito sacó raíces y miren no es nada rogada ella para para aprender es muy agradecida y pues estoy muy agradecida con ella verdad porque no batallé tanto con ella miren esa tierra no está húmeda solo tiene pura fibra de coco perlita y es todo lo que tiene un poquito de arena y pues ya vieron les voy a volver a enseñar miren toda la raíz que trae y este por aquí a ver si lo alcanzan a ver déjenme ver ahí trae sus botones ya ahí están sus botones ahí están miren ya va a empezar a florear y pues ahí están sus raíces ya vieron entonces ahorita los vamos a plantar lo vamos a plantar y ahí está su caíto ya donde ella ya agarró sus raícitas ahorita la vamos a plantar y pues no la vamos a regar por la razón de que no sabemos si se lastimó alguna raíz para que ella esté tranquila la vamos a regar como en unos 3 días o 4 días y ya pues se vaya al sol y ahí les voy a ir enseñando cómo se van a poner cada vez más bonitas verdad y esas son estas matas esta planta es muy hermosa es una de mis favoritas y pues espero para la primavera hacer más esquejes de ella verdad para tener más matitas y a lo mejor pues más adelante las de semillas ahí quedaron y pues esto es todo amigos no era no es muy largo el video es muy pequeñito pero eso les quería enseñar y pues ahí quedaron las matitas miren dos matitas y son de ella no les voy a enseñar más porque pues tengo otras ahí verdad pero las que las que tengo después les voy a ir enseñando cómo ya enraizaron también porque casi la mayoría enraizaron algunas todavía están un poco estresaditas ahí pero se ve que están ya casi pegadas verdad pero estas dos matas yo dije pues les voy a enseñar a mis amigos y amigas de youtube para que vean la reacción de esta mata pues no es nada rogada es muy hermosa me tiene tan enamorada como todas mis coronas pero esta en especial y ya les dije su ID es sea bell es muy hermosa da unos ramilletes tan hermosos que ya se las enseñe miren esos ramilletes esta ya es flor viejita pero miren toda la que le viene saliendo ahí de ahí viene de ahí ya empiezan a brotar más ramilletes verdad y pues aquí les voy a dejar con este videito amigos no olviden que si no se han suscrito que se suscriban para que cada día sigan activen la campanita de notificación para que puedan también estar al pendiente de mis videos y que puedan seguir aprendiendo y pues apoyándome gracias por estar formando una bonita comunidad en mi canal en el grupo vayan y visítenlo pues mi grupo en facebook se llama mi bello paraíso garden collection Laredo Texas y mi página también se llama mi bello paraíso garden solo así en mi página así publico pero es muy poquito verdad más público en mi en mi grupo y le doy muchas gracias a todos los que van a ver este video que visitan mi grupo y siempre me están apoyando muchas gracias por ese apoyo un saludo también a mis amigas a mis amigos desde donde me vayan a ver en qué país en qué estado de Estados Unidos de donde sea verdad yo sé que me miran y pues muchas gracias por su apoyo que Dios les bendiga que me los cuide y pues ya vamos a terminar el mes de noviembre verdad a empezar diciembre espero que mañana les pueda subir un videito de cómo está toda la floración de las matas que está impresionante todas ya empezaron a florear algo otras que no estaban floreando me faltan algunas verdad que no que apenas están con botones pero algo otras nuevas yo se las voy a presentar a ver si mañana grabo ese video no sé si se los pueda subir mañana u otro día pero de que se los voy a grabar se los voy a grabar ese va a ser el video de noviembre a finales de noviembre verdad para que miremos cómo va la floración de todas las matas pero miren esta se está cargando de flores está muy hermosa espero que les guste y pues no olviden dejarme su comentario su like que eso me ayuda muchísimo para seguirles compartiendo muchos videos y pues espero que sigan aprendiendo y cualquier duda cualquier comentario pues si yo no tardo en responderles de que les voy a responder les voy a responder pero muchas gracias estoy bien agradecida con todos porque siempre están apoyándome a todos y entonces los dejo con este videito espero que les guste y disfruten lo que lo hice con mucho amor y mucho cariño para que vean algunas matas como les digo son rogadas algunas son bien especiales no siempre van a pegar pero las que si pegan yo ya les expliqué en ese video les voy a dejar ahí en el enlace les voy a dejar como se llama ese video para que vayan y lo chequen y para que vean que yo las plantee ese día y pues lo único que preparé fue fibra de coco arena y este este como se llama este como se llama esto a la perlita fue lo único con eso y pues ahí están ya vieron ellas se enraizaron están hermosas y pues ya voy a tener esas dos matitas nuevas pero ellas no están disponibles todavía porque pues son dos matitas nada más entonces más adelante yo voy a seguir haciendo de ella y pues va a haber mucha planta si Dios lo permite para primavera y pues algún día poder compartir con los que me quieran que quieran obtener alguna plantita de mis matas pues ahí va a haber verdad entonces muchas gracias amigos y amigas de youtube no olviden dejar su comentario su like y suscríbanse si no lo han hecho los invito a que se suscriban que visiten mi página en facebook muchas gracias por ese apoyo por ese amor que Dios les bendiga y les multiplique su apoyo a mi persona a mi canal a su canal y pues disfrútenlo adiós amigos de youtube adiós gracias